Me reciben con un agujero en el pecho En este nuevo contexto de calma ficticia Quiero hablar pero no somos nadie Quiero darles lo que se merecen Que su honor se los trague esta noche Y lo sigo intentando aunque no haya esperanza Y fracaso tan íntegramente que aplauden Pero me niego a aceptar nuestra hora O cualquier otra hora marcada Que tu amor me sujete esta noche Ahora que sabes como acortar todas las distancias Ahora que tienes en tu poder todas las respuestas Ya puedes soltarte el miedo Ya puedes soltarte el miedo Ya puedes soltarte Y aunque esto termine matándonos Siempre será preferible Que tu voz me dirija esta noche Ahora que sabes como acortar todas las distancias Ahora que tienes en tu poder todas las respuestas Ya no necesitas Ya no necesitas el miedo Ya no necesitas el miedo Ya no necesitas No necesitas No necesitas No necesitas